Hola a todos amigos, amigas, hermanos, hermanas, canal Todo Que Veo en YouTube, todokeveo.com Estamos aquí en la zona colonial, Santo Domingo, República Dominicana Martes 12 de noviembre de 2024 Y vamos a caminar en dirección hacia el Parque Colón Son más o menos como las 6 de la noche, ¿no? 6 de la noche Las 6 y 44 Sí, y este señor aquí hace los mejores tours, ¿verdad? Sí, claro, vamos a darle un tour a usted mismo No puedo, no tengo tiempo, pero si vienen al Parque Colón, que lo busquen a usted Claro, ¿a qué hora cuándo va a venir al Parque Colón? Bueno, yo ya me voy ahora, pero para la gente que venga Dame el número de teléfono No, no, es que yo vivo en Estados Unidos No, por favor Usted es bilingüe No, esta vez Esta vez no, porque estoy grabando, pero yo regreso, ¿ok? Yo regreso Entonces cuando tú regreses, puedo apuntar el teléfono para cuando tú regreses me llame ¿Ok? ¿Cómo se llama usted? Domingo de la Rosa Fantástico 209, 9, 89, 48, 14 Guía turístico para que alquilamos un vehículo y damos un tour a nivel De toda la zona De toda la zona Dicen que la zona tiene 100 cuadras, inmenso Es realmente donde viven los ricos, donde vive la élite Ana Caona, Abraham Lincoln Joe Washington, toda la vaina Todo eso, chévere Teleférico, te llevo a Teleférico Ah, sí, está bueno Para que vea lo vulnerable Excelente Bueno, amigo, muchas gracias Cuídese Apuntate ahí al teléfono Sí, aquí lo tengo en video Muchas gracias Te lo agradezco Ese señor Ganándose la vida Muy buena gente La verdad es que si usted viene para acá y no conoce Sería bueno tomar un tour porque le enseñan todos los lugares Los puntos de interés Eso sí me da un poquito de pena a los perritos Pero yo creo que los restaurantes, yo espero que le den de comer No se ven súper, súper flacos, gracias a Dios Que haya gente amable Están jugando acá Yo no los voy a molestar Pensé que era ajedrez, pero es checkers Muchos restaurantes Muchas pinturas Los perritos acá, yo espero que Que den de comer La zona colonial tiene mucha, mucha seguridad Y la verdad es de que No vigilan a los niños acá parece Porque me acaba de pisar el pie Pero no importa Los niños tienen que ser niños Sí No, me piso el pie con la bicicleta Pero no importa, está bien Todo está bien Puede comprar recuerdos para llevar a la oficina Y como dije en un video en inglés A usted le van a dar una oferta A usted le van a dar una oferta Cuando usted entra a estas tiendas Le van a dar una oferta Pero usted siempre puede negociar Para un mejor precio Yo soy una persona decente Y lo digo porque tampoco voy a hacer una oferta ridícula Y aprovecharme quizás de la desesperación de un vendedor Yo, si me hacen una oferta con un descuento Yo hago una pequeña negociación Pero yo tengo en mente que Ellos tienen que ganar su dinero Y no le quiero quitar Entonces es bien importante Que usted sea una persona Con, digamos, algún tipo de ética De no estar ofreciendo Cantidades ridículas Para ver si la gente se le ha dado una gran pérdida A mí me encanta ahorrarme un poco Pero no a las costillas O los pulmones de los demás Aquí está el casino colonial No lo conozco Pero la zona colonial Tiene mucha comida Bebida Tienen un tour de chocolate Donde puede hacer chocolate No les recomiendo que vaya por estas calles Únicamente porque son más oscuras Pero la calle principal Tiene mucha luz Mucho ambiente Y la única razón que no les recomiendo Que vayan por las calles internas Es solamente porque son oscuras Y no hay mucha gente Entonces por mucha seguridad que haya Uno tampoco puede ser patudo Como decimos en Chile Y decir, ah, bueno, estoy en la zona colonial Aquí hay mucha policía Voy a ir a tomar riesgos innecesarios Pero, como le digo La zona colonial tiene alrededor de 100 cuadras Es una cosa bestial de grande Entonces, a veces es bueno usar un tour Pero, les quiero decir Miren que bonita la torre Si les quiero decir Que cuando tomen los tours Igual que con cualquier cosa Que compren acá No tengan miedo de negociar Ahora, los tours Tienen sus precios fijos Pero no hay ninguna regla que diga Y por eso, en la zona larga Le puede ahorrar a usted Un montón de dinero También, es importante Para que no se pierda nada Acá, la zona colonial Es una cosa que usted tiene que ver Porque la verdad No se lo puede negar Y miren todos los restaurantes al aire Puede comer acá Hay música en vivo Dele una propina Yo siempre doy propina Puede ser 50 pesos 100 pesos Pero, de una propina No sea mezquino Porque la verdad es que El que usted esté de viaje Entiendo que no Necesariamente tiene que Ser un tacaño Pero tampoco tiene que gastar por gastar Siempre es bueno Buscar una oferta buena Por un producto bueno Un servicio bueno No me gusta estar dando predicas Pero Yo viajo mucho Aquí hay Un ejemplo de arte en vida Esto se ve mucho en San Salvador Lo vi mucho en San Salvador En San José Este señor tiene una disciplina increíble Para estar parado así Estamos aquí en el Parque Colón Y como pueden ver Está todo muy iluminado Aquí nadie le molesta las cámaras Los videos Creo que si usted viene a Santo Domingo Y no viene a la zona colonial Se está haciendo un daño irreparable Ahora, como yo digo Espero que a los perritos los cuiden Me da mucha pena Pero como digo Estos restaurantes Yo espero que tengan buenos corazones Sobre todo porque los restaurantes Siempre botan comida Y la comida que botan Se puede haber vendido en otra hora Entonces, en vez de ponerla en la basura Espero que se adonen a los animalitos Dicen que la gente Que son buenos con los animales Yo creo que van a heredar el mundo No creo que eso dice la Biblia Pero lo debería decir Porque la verdad Los animalitos son tan inocentes Y dulces Mire, por allá puede ver No sé si lo pueden ver Voy a hacer el zoom La policía Muy, muy profesionales Y le puedo asegurar Que la policía Que se encuentra aquí En la zona colonial Y a través de Santo Domingo Es de primera categoría Y saben cómo tratar al público Contestan preguntas Vaya, son muy profesionales En sus deberes Entonces usted se puede sentir Muy cómodo aquí En la zona colonial Hasta la hora Hasta la próxima In PP-12 Con Vamos a salir Vamos a ir Vamos a salir Gracias por ver el video.